El regidor José Luis Orozco presentó un recurso de amparo en contra de la municipalidad por la falta de construcción de un puente en un paso en el camino que comunica con Fudeviol en la comunidad de Quebradas en San Isidro de El General. Según se indica, se declara con lugar al recurso, se ordena a Jeffrey Montoya Rodríguez, Emanuel Siciliano y Hams Cruz, por su orden alcalde, coordinador del proceso de gestión vial y presidente del Consejo Municipal, todos de la Municipalidad de Pérez de León que tomen las medidas correspondientes en el ámbito de sus competencias, indica la resolución. En el documento de la sala se detalla que en el plazo de 10 días, contados a partir del momento de notificación de esa sentencia, se brinde respuesta a todas las interrogantes planteadas por el amparado en su nota de 23 de marzo de 2023, si otra causa no lo impide. También que en un plazo no mayor a 8 días, contados a partir de la notificación de esa sentencia, se realice una inspección en la zona denunciada por el recurrente y se determinen las obras que deben realizarse para atender la situación denunciada, de conformidad con la situación actual del lugar, y que en el plazo de tres meses, contados a partir de la notificación de esa sentencia, deberán disponer lo necesario para que ejecuten y finalicen las obras que se consideren necesarias luego de la inspección ordenada por esta sala para atender de manera definitiva la problemática señalada en ese recurso y que se le comunique al recurrente. Muy satisfecho con el fallo de la sala constitucional que le da al señor alcalde y a gestión vial y al señor presidente de este consejo municipal tres meses para que la obra sea ejecutada. Eso significa que al día 14 o 15 de febrero el paso de alcantarilla ahí debe estar ejecutado. Yo esperaría que la señora síndica de San Isidro esté muy contenta, toda vez que es el sector donde vive, y además de eso que se dejaría de violentar el libre tránsito de manera segura, además de eso que no se va a contaminar más ese cuerpo de aguas que lleva hacia el dique, que de manera irresponsable esta municipalidad ha venido desatendiendo de manera sostenida en el tiempo, donde nos vienen y nos dicen que está en programación las cosas, las obras, los puentes, pero usted no ve la ejecución en el tiempo como tienen que ser. Entonces espero en los próximos 10 días respuesta a la consulta que planteé desde marzo de este año. El regidor indica además que en octubre del año 2021, funcionarios municipales hicieron una inspección al lugar donde consideraron que la solución a la problemática no es la colocación de un puente, por lo que a la hora de presentarse recursos no habían realizado ninguna acción tendiente a atender la situación denunciada, y por el contrario se limitan a indicar que van a realizar la instalación de un paso de alcantarilla de diámetro de 120 centímetros, y que dichas obras se van a incorporar en la ejecución de los trabajos en la planificación del segundo periodo de 2024. Y el informe de las obras, y estaré pendiente, si Dios me lo permite, de que eso se haga. Y yo creo que hoy los vecinos del cantón debemos celebrar y podemos estar contentos de que eso se haya logrado, pero tenemos que ir a los tribunales a pelear, a exigir que se haga lo que gestión vial y el señor alcalde y ese mismo consejo municipal debería apoyar, que es que se respete la vida, que se respete el medio ambiente y se hagan las cosas que en derecho corresponden. El regidor presentó una moción sobre este tema que no fue aprobada.